¡Chao ragazzi! ¡Hola familia! Estamos aquí de vuelta en un nuevo episodio, un nuevo video sobre el reloj de Dios. Estoy tan feliz de volver a esta plataforma. Como muchos de ustedes saben que me están siguiendo en Instagram, estuve muchos meses a reposo total con mi voz, pero he vuelto propiamente para compartir con ustedes esta temporada que es el mes de Adar. Y este año 2022, que sería el 5782, no es solamente un solo mes de Adar, sino tenemos un segundo mes de Adar en el calendario bíblico. Así que estamos listos para este viaje juntos. Como les quería compartir, este año tenemos 13 meses en el calendario de Dios. Y propiamente el mes de Adar tenemos dos meses que el primer Adar viene desde el primer febrero hasta el 3 de marzo de este año. Y el segundo Adar es desde el 3 de marzo hasta el primero de abril. El mes de Adar solitamente es el mes número 12 del calendario religioso y el número 6 del calendario civil. Pero cada tres años, más o menos, tenemos un año bisestil. ¿Qué quiere decir esto? Que para sincronizar los meses lunares junto al calendario solar, tenemos un Adar repetido. Y este año tenemos Adar 1, que es de 29 días, y Adar 2, que es de 30 días. El mes de Adar es un mes muy significativo. En la cultura judía se dice, cuando empieza Adar, aumenta la alegría. Cuando empieza Adar, viene, brota la alegría. Esto lo encontramos en los Talmud y en toda la tradición judía. ¿Por qué? Porque Adar es asociada propiamente la palabra Adar a fuerza. Fuerza. Es un mes adonde nosotros vemos la historia de Esther y yo te animo a leerlo en estos dos meses. La historia de Esther es muy profunda y tiene mucho significado escondido propiamente sobre la revelación de esta temporada. En Adar propiamente encontramos la historia de la reina Esther. Si no has leído el libro de Esther, te lo recomiendo en esta temporada. Pero brevemente nosotros vemos un enemigo, Amán, un enemigo de los judíos, que trata propiamente de exterminarlos totalmente. De hecho, él es el segundo, uno de los gobernadores del imperador de Persia. Y él hace un edicto que cae la suerte sobre el mes de Adar para poder hacer este edicto y exterminar todos los judíos. Cuando hablamos de suerte es porque él trató de buscar la suerte o un día favorable para matar a todos los judíos. Y la suerte cayó propiamente en Adar. Pur significa propiamente suerte y la fiesta de Purim tiene que ver propiamente con la fiesta de la suerte. ¿Por qué? Porque cuando él escribió ese edicto para matar a todos los judíos, propiamente ese día la suerte de los judíos fue dada vuelta por una acción de obediencia de Esther a través de la guía de Mardocheo. Y ellos entraron en un ayuno de tres días buscando la guía de Dios para que Dios pudiera extender su favor y dar favor a la vida de la reina Esther para cambiar ese edicto. No quiero contarte toda la historia porque quiero que lo vayas a leer. Toda la historia es fascinante. Pero Dios obró algo increíble y concedió un favor a la vida de la reina Esther para cambiar ese edicto y para escribir otro edicto que los judíos pudieran defenderse de todos sus enemigos que se iban a levantar propiamente en el mes de Adar. Este mes, el 14 y el 15, que eran las fechas prácticamente asignadas para la muerte de los judíos, se vuelven las fechas de gozo y victoria total de los judíos sobre los persas, sobre todos los enemigos que se levantaron. Y de esto nosotros tenemos la fiesta de Purim, que está asociada propiamente a este mes de Adar. Vamos a ver algunos significados propiamente de este mes. Este mes es el mes que anticipa la liberación que se abre en Pesach, en el mes de Nisan, en el mes que sería de la Pascua. Así que Purim, la fiesta de Adar, hace recordar propiamente esa metamorfosis de cómo un juicio del enemigo puede ser dado vuelta y cómo del dolor se puede pasar al gozo. El significado de la palabra Adar tiene propiamente dos teorías. Una es la palabra siria, que sería Adaru, que sería nublado o oscuro. Pero también hay otra teoría, que es una palabra que deriva de la palabra territorio. Porque este mes era el mes a donde se preparaba la tierra para la primera cosecha de primavera. Uno de los significados propiamente de la palabra Adar es lugar a donde el poder de Dios habita. Y esto lo vemos de las letras que componen la palabra Adar, que sería Aleph, Dalet y Reich. Aleph representa propiamente el poder de Dios. Y Dalet y Reich es la palabra Dar, o sea, significa palabra habitar. Así que es un lugar a donde habita el poder de Dios. Este es el significado propiamente que trae la palabra Adar. Vemos que viene nombrado el nombre de Adar en Esther capítulo 9 versículo 1 y en Primera de Crónicas capítulo 27 versículo 15. La letra asociada a este mes de Adar o a estos dos meses, como hemos visto, es propiamente la letra Kuf, que tiene valor numérico de 100. Kuf significa propiamente una máscara o demasquerarse. Porque aún hoy día se celebra la fiesta de Purim en Israel. Se sigue esta tradición que en la fiesta de Purim uno lleva máscaras. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el hecho que el milagro de Purim, Dios escondió su cara a su pueblo por toda la historia del libro de Esther. Un dato muy interesante es que en el libro de Esther nunca aparece el nombre de Dios, ni tampoco una sola vez. Pero sí vemos como aunque está escondida su cara, viene revelado su poder y su verdadera identidad para salvar todo el pueblo judío. En Purim vemos propiamente como está una cara escondida. Y detrás de esta cara escondida vemos la esencia de la luz que trae novedad, que trae cambios. Vemos que propiamente, como hemos dicho antes, alar también tiene el significado de oscuro o nublado. Pero en Purim nosotros vemos que la luz resplandece más allá que toda cara escondida, más allá que toda máscara. Vemos la luz de Dios brillar en medio de las circunstancias más oscuras. Esta letra de Jufe está conectada también a la santidad, a estar separados por Dios. Y lo vemos en Levíticos capítulo 19, versículo 2, donde dice, sean santos porque yo soy santo. Entonces aquí vemos como la única manera de entrar a esta dimensión de santidad es un arrepentimiento, un teshuvas. Y es propiamente lo que hizo Esther junto a Mardoqueo y todo el pueblo judío con el ayuno. La arma de este mes propiamente fue el ayuno, la oración, buscando el rostro de Dios, buscando ese verdaderamente arrepentimiento, ese acercamiento a la presencia de Dios. Que hizo que Dios pudiera extender su mano y librar al pueblo judío de todo decreto contrario que había sido hecho de Amán. El sentido de este mes es propiamente la risa. La risa porque este es el mes a donde el gozo es máximo. O sea, es el mes a donde la luz vence a las tinieblas. Y esto lo vemos también en Esther capítulo 9, versículo 22, a donde habla que propiamente el dolor ha sido cambiado, totalmente transformado en gozo. De aquí vemos también que está conectado el nacimiento de Isaac, porque el nombre Isaac significa propiamente risa. Y dice, Dios me ha hecho reír, y quien oirá de mí se va a reír conmigo. Entonces vemos propiamente el significado de Isaac, significa risa. Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años. Y lograron verdaderamente, en medio de toda la imposibilidad, Dios abrió el vientre de Sara y le dio un hijo, Isaac. Esto trajo gozo y está conectado propiamente al sentido de reír. Y así como la esencia del miedo vino transformada totalmente en risa, en Purim, así vemos propiamente la fiesta de Purim. Significa eso, de la oscuridad a la risa total. Y esto lo vemos también en Génesis 21, versículo 6 al 8, a donde vemos que Abraham, después de haber recibido este milagro grande de tener a Isaac, hizo un gran banquete. También las estrellas nos hablan de este mes, y propiamente en este mes tenemos la constelación de los dos pescados, o dag, dagim, en hebraico, que significa propiamente los pescados, tienen esa simbología de bendición y frutificación. El poder del agua, el agua da vida a todo, también los deseos buenos y los deseos malos. Pero algo vemos que propiamente en la cultura judía, la bendición se encuentra muchas veces escondida a los ojos. Por eso el simbolismo de los pescados es muy importante. ¿Por qué? Porque los pescados viven bajo del agua y no están visibles al ojo humano. Así muchos estudiosos, muchos sabios dicen que la bendición viene de algo que no se puede ver. O sea, ¿de qué? De la atmósfera espiritual. Entonces, vemos propiamente que esto está conectado a entender que la bendición de Dios viene de parte de Él. Y no importa todos los esfuerzos que nosotros podamos hacer, todos los esfuerzos visibles, cuando Dios nos quiere bendecir, Él lo hará de lo sobrenatural y de su provisión. Por eso viene propiamente asociado también los pescados a la naturaleza humana y también a las almas, a las personas. Y esto, el significado de la constelación es también propiamente los dos pescados serían los cristianos y los judíos. La salvación, el milagro, la provisión. No es propiamente un caso que Moisés nace y muere en Adar. Y propiamente Moisés viene sacado del lugar que nadie se esperaba, en medio del río, en medio de las aguas. Y ese fue el hombre que trajo libertad a todo el pueblo judío. Está asociado también con los pescados. La forma singular de peces en hebraico es propiamente representa el ticún, la rectificación de toda preocupación. ¿Por qué? Porque la raíz de la palabra preocupación es también, tiene la misma pronunciación de la palabra pez, dag. Y Purim propiamente está a significar esto, es la dirección opuesta de la preocupación. Nosotros vemos que con la preocupación no se puede cambiar un decreto, no se puede cambiar la situación. Pero vemos que hay gozo en esta estación de Adar, de Purim. ¿Por qué? Porque toda preocupación del corazón del hombre viene cambiada por gozo, por la redención que viene propiamente de parte de Dios. La tribu asociada de este mes es la tribu de Neftali y Neftali significa propiamente dulce es para mí. Viene asociada la tribu de Neftali también a una sierva que salta. Y esto lo vemos en Génesis 49, 21, que propiamente dice que Neftali es como una sierva que viene puesta en libertad. Esto lo vemos también en la bendición de Moisés en Deuteronomio 33, versículo 23. Y también lo vemos en Salmo 18, a donde dice propiamente que Dios va a hacer que nuestros pies van a ser similares para que podamos levantarnos sobre las alturas. Y lo vemos también en Abacuc 3, 19, que dice Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Entonces vemos que también la tribu de este mes nos hace acordar de la libertad, del gozo, de las alturas que trae este mes este Purim. La institución de la fiesta de Purim es propiamente el 14 y el 15 de Adar. Y cuando tenemos dos Adar, el Purim se viene a festejar propiamente en el segundo Adar. Que este mes sería propiamente entre el 16 y el 18 de marzo. Como les decía, este mes nosotros vemos que Dios está pendiente aún si parece que no. En todo el libro de Esther nunca viene nombrado el nombre de Dios, pero Dios está ahí. Este mes, esta temporada, es temporada de milagros escondidos. Es temporada de respuesta sobrenatural de parte de Dios. Y tenemos que tener la misma actitud de la reina Esther de Mardogeo, de buscar la dirección de parte de Dios. De buscarlo en ayuno, en oración, de buscar dirección, de buscar respuesta de parte suya. No confiar en nuestra fuerza o en nuestra posición, sino confiar en lo que Dios puede hacer en esta temporada. Te quiero hablar de una de las interpretaciones espirituales del libro de Esther. Y propiamente en la cultura judía, una de las interpretaciones es esta. Amán representa el ego, la carne. Basti representa el alma que no viene redimida. El rea suero representa a Dios. Egay representa la meditación o la preparación. Si no sabes quién son estos personajes, por favor vuelve a leer el libro de Esther. Egay propiamente preparó Esther para llegar a la noche al encuentro con el rey. Esther representa el alma que quiere acercarse siempre más a Dios. Mardogeo representa propiamente el espíritu que guía a la transformación. El espíritu santo que guía a esa transformación. Así que según algunos judíos o sabios, todo el libro trata propiamente de la transformación del alma para ser guiada de la parte espiritual y no ser controlada ni de la carne ni del ego. Nos habla este libro de principios de obediencia, de honra hacia el espíritu santo. Y cómo propiamente tenemos que ser separados, preparados para ser aceptados de parte de Dios que es el rey. Y para encontrar favor adelante de sus ojos. Y cómo se puede combatir contra la naturaleza del ego, del pecado. Propiamente teniendo comunión con el rey. Lo vemos a través de los banquetes y de la comunión que tiene Esther con el rey. Y para que podamos ser aprobadas, aceptados de parte del rey en todo momento. Solamente a través de la guía del espíritu y totalmente un arrepentimiento total. Nosotros podemos anientar toda obra de la carne y del ego. Y Dios va a pelear por nuestra alma. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo enemigo. El ayuno representa esa arma espiritual que nos va a sincronizar con el espíritu de Dios. Y nos va a llevar a un verdadero arrepentimiento. ¿Qué hace el ayuno en nuestras vidas? Saca toda carnalidad, toda energía negativa, toda cosa que quiere parar nuestra conexión con nuestro Creador. No pone, segundo, no pone en una posición de misericordia delante de Dios para que podamos ser redimidos de todo pecado que está dentro de nosotros. Número tres es también un instrumento para traer rompimiento, para ver la intervención divina en cualquiera que sea el caso, en cualquiera que sea la situación. Así que esta es una de las interpretaciones del libro de Esther, pero yo te animo a leerlo en esta temporada para que estos días de Adar, estos días de Purim puedan revivir en nosotros. Acordémonos que no hablamos del calendario de Dios solo para tener información, sino para acceder a la misma unción que se está realizando en esta temporada. El calendario de Dios es solamente abertura de nuevas temporadas y cada temporada tiene una fiesta diferente, cada temporada tiene una unción diferente y en cada temporada podemos acceder de una manera diferente. Así como pasó en la vida de Esther, así tienes que creer que esta temporada es una temporada de consagración para tu vida y también para ver la mano de Dios obrar en cualquiera que sea tu petición conforme a su voluntad. Así que yo te animo también con tu pastor, con tu iglesia a entrar en esta temporada de Adar con ese ayuno, con esa oración y de celebrar ese Purim, este nuevo año declarando verdaderamente una nueva intervención. Y quiero terminar propiamente diciendo lo que dicen los sabios, cuando empieza Adar aumenta el gozo, cuando empieza Adar aumenta el gozo. Yo quiero verdaderamente orar por esta temporada sobre tu vida y sobre mi vida para que entremos con todo. Padre, gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra, de compartir esta temporada de Adar y de Purim. Padre, te pido verdaderamente que tú puedas tocar a cada persona que esté viendo este video y que podamos entrar a nivel espiritual en toda esta información. No queremos que sea solamente un conocimiento, sino que queremos entrar en la profundidad de Purim, de esta fiesta que tú estableciste, de redención, a donde tu mano poderosa puede dar vuelta a cada situación. Padre, nosotros te agradecemos. Yo quiero bendecir a cada familia, a cada iglesia, a cada persona que va a llegar a este video. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Espero que este material ha sido de bendición para tu vida, para tu familia. Hacemelo saber en los comentarios. Y cualquier cosa me puede encontrar en mi social. Por cualquier pregunta, yo estoy a disposición. Y gracias a Dios, mi español todavía no me ha abandonado en todos estos meses. Así que vamos a seguir compartiendo sobre los meses que vienen y el reloj de Dios. A la próxima. Chivediamo. Ch poorly. Chival ignored. Chival �. Chivalcave temps. Chivalence. Chival swarm.